Bueno gente, ya hemos aprendido a atascar una puerta ¿Veis como ya no se abre? Ah, tenemos visitor barra es Vamos a abrirles ¿Vosotros podéis entrar? Ah sí, lo que hicimos para atascar la puerta solo funciona por un lado No se supone que íbamos a hacer un viaje Sí, no era un viaje en T3 o algo así Si estás viendo esto, felicidades Eres de las 27 personas sortudas que han ganado un viaje gratis con nosotros Antenas, ante, ante, Atenas 3, Atenas ha secado, saca, secas Atenas es una capital europea, es la de Grecia Vamos a ver El Acrópolis ¿Dónde está el Acrópolis? Ah, de verdad se me olvidaba, tengo COVID También vamos a comer, por ejemplo, macarrones También vamos a conocer a un montón de amigos nuevos Por ejemplo, el tío del tronco se llama Trunco Y la persona esta se llama Perso Y ahora, ¿A quién más vamos a conocer? Vamos a conocer a Kikachat Que vive en Atenas Uy sí, Atenas tiene mucha cultura Tiene mucha cultura Venga Perso, como eres un profesor de geografía Enséñales a los niños la cultura que tienes Yo no soy un profesor de geografía Así que voy a tener que quitarte la licencia de presentador Lo siento Muy buena pregunta niños En el Instituto Juan de la Cierva O sea, en el instituto donde estáis viendo en pantalla Iremos ahí en el 2 de diciembre a la 10 A esa hora llegará un bus y os llevará Pero cuidado, porque el bus no es de confianza Y podrías ser un conductor psicópata Que te va a dar entre comillas Al aceptar este viaje También aceptáis los términos de servicio Y política de privacidad del viaje oficial Atenas del punto nef Temporada 3, episodio 1 Os voy a leer la parte que menos afecta a vuestras vidas Después de este viaje Vais a tener que responder a 8.475 preguntas Y escribir 8 redacciones Sobre el viaje Si no se entregan antes del año nuevo Vamos a demoler vuestra casa Pero si tenéis mascotas No pasa nada Antes de demoler vuestra casa Registraremos a ver si hay seres vivos Te los daremos Después Demolemos la casa Y si vives en un hotel Regraremos el hotel Y no nos denuncies Tenemos permiso de la policía Bueno gente Esos son todos los detalles Espero veros a todos vosotros En el viaje a Atenas Y si hay menos de 27 Voy a comer macarrones Bueno, gracias por venir Trunco, Persó Venido otro día No podemos salir Vamos a ver el museo ¿Dónde está el museo? No, no, no También vamos a comer Por ejemplo Macarrones I'm so married in English Right now Only with 49 59 Bro Bueno, Persó Como tú eres un profesor de geografía Diles a mis Dile a los niños A mis niños A mis niños Dile a mis hijos Un momento Un momento Eh Venga, Persó Como eres un profesor de geografía Sé que no se puede No Levanta la cabeza Y habla 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 Vale 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 Eh Venga, Persó Como eres un profesor De geografía Muy buena pregunta Niños En el instituto Cuando la sirva O sea En el instituto Que estéis viendo en pantalla Iremos ahí Y